Te quiero mantener... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! 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 ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Objeto o pastel. ¡Sos tremendo furro! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Se mueve lo que acabas de hacer en robótica. En gastronomía. Se está volviendo salmaje. ¡Corran por su vida! Cuando busco mis chanclas bajo la cama y me las pago. ¡Qué pedo! ¡Qué demonios es eso! ¡Jancropa! ¡Un panda de agua! La falta de respeto abunda por aquí. Avión se inventa en 1903. Personas en 1902. Un tope en la banquita, porque la gente anda caminando muy rápido. Ay, pero, ay, pero ¿qué de qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? La pregunta aquí es ¿por qué? ¡Por qué te quiero! Me estaba bañando. Me iba a caer y me agarré del agua. ¡Súper pendejo! ¡Súper pendejo! Tutorial para dejar de ser pendejo. ¡Qué demonios! ¡No mames! ¡De verdad no mames! ¡No mames! ¿Este es en serio? ¡Es en serio! El fan más débil de Dragon Ball. Entreno como Goku, Dragon Ball, rutina, Kaz, calistenia. ¡Qué demonios es eso! El fan más fuerte de Naruto. Soñé con Hinata. Te cuento mi experiencia. Soñé con un personaje de anime, con un personaje de Naruto, pero esta vez fue con Hinata. Joder, esto sí es cine. Un Nokia roto. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Ahora sí! ¡Ve que se arme! ¡Excelente! Trabajo 10 de 10. ¡10 de 10! Califique mi dibujo. ¿Qué tal está? A ver, acá hay que analizar varias cosas, pero al fin de cuenta, yo le doy un 9 de 10. 9 de 10, yo creo. ¡Caray! Me acuerdo cuando yo dibujaba en mi colegio. Igualita. Atrás, en las últimas hojas, tenía mis obras de ADP, chicos. Otra cosita. Mario, al aire. ¡A la madre! ¡A la madre! Mario Luisa. ¡A la madre! ¡A la madre! Se lleva el Oscar, ¿ah? ¡Se lleva el Oscar! ¡Se lleva el Oscar! El pibe que... El pibe que no se rió en el si te ríes pierdes 999%... ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible, mano! ¡Imposible! Imposible. Cuando tu padre te abandonó cuando eras un bebé. Y ahora tu novia está embarazada. Casi 20 años muerto. Y sigues dándome clases. ¡No, ñaño! Ese en línea ya no es para mí. ¡No, banda! ¡No! ¡No, bro! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Más 10.000 de Picardo! ¡Más 10.000 de Epicardo! ¿Cómo ser insano? Número 1. Ve con un vagabundo y dile... ¡Te falta calle! ¡Muéstrali quién manda! Número 2. Ve con tu abuela. Saca una pistola y rétala a un pvp. Déjala 7-0. ¡Qué demonio! ¡Qué demonio, banda! ¡Qué demonio! Número 3. Ve con la chica que te gusta y dile... ¡What's up! Ella te permite hacer tu novia. ¡Qué mamada! ¡De verdad! ¡Qué mamada! ¿Qué? ¿Qué acabo de ver, ah? No sé qué acabo de ver. De verdad no sé qué acabo de ver, banda. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. No mames, qué incómodo, banda. Qué incómodo, banda. Que incómodo, banda, que incómodo Chicos, ya llegó mi silla gamer Ay, ay, uy, uy Envidíeme, banda, envídíeme Que envidia, cabrón No mames, no mames Yo solo venía por la cartilla militar Por favor, vanéme ese niño prieto Los perros son los únicos animales que darían la vida por una persona Mi perro ¡Cerré el orto! ¡Cerré el orto! ¡Cerré el orto! En otras horas noticias, aprendizad a la gente Bien, 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 bieneticiosa Ayer una chica me pidió un lápiz Hagan sus preguntas ¿De qué color era el lápiz? No me acuerdo Estaba tan sorprendido que una fémina me hablase que ni me fije ¿Sientes que gusta de ti? Yo creo que sí Si no fuese así, ¿por qué me hubiese pedido a mí el lápiz? ¿Cómo se siente el afecto femenino? Se siente una sensación de tranquilidad y felicidad, yo creo que es la indicada. ¿Ahora son novios? Por ahora no, pero yo creo que si le dejo el lápiz unas cuantas veces lo conseguiré. ¿Era chica? Estoy un 70% seguro que era una chica. ¿Se besaron? Estuve a punto. ¿Era tu madre? Sí. Según la protesta porque pensó que era la barra de la selección. Hoy no juega Perú. Estos chavos también per... A ver, míralo completo, no te arrepentirás. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Ah, caray! ¡Quién! ¡Buenardo, ah! ¡Buenardo! ¡Buenardo, banda! ¡Buenardo! ¡Ah, un perro! ¡Ah, la osita, ahí está la osita! A ver, tú, mami, ponte. ¡Ay! ¡Y, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! y y y y y y y y y